Las sombras deben ser temidas Los modos X Pues si quieren yo me voy Como sea Si quieren yo me voy en jungla No hay pedo por mi X pero pues ayuden con el Trat pero su puta madre como si no hubiera Mañada muchachos porque Esto va a ser un desastre Un desastre completo Entonces me va a tocar ser Ve en jungla De haber sabido mejor me hubiera ido No se Su puta madre esto va a estar bien intenso No me puse smile ni nada Entonces Les digo esto va a estar tan 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 chingón chavos Uff Uff Ya lo veo Ya lo veo Y me regresa Lógicamente Lógicamente Verga es que No se que hacer De verdad Mejor Creo que mejor me voy con el Escurridizo Debí de haberlo hecho Desde antes O sea Si de por si me quería ir a The Carry chavos Ya saben que El rol de The Carry Es el que Ay me lo ganan Chingón Es el que menos se me da Y Esta es una pinche Cagada Te juro Odio estas mamadas De una vez Mira De una vez Los voy a mutear Porque estoy seguro Que van a comenzar A mamar Entonces Ya no quiero Que ni me castren Chingao Si de por si Va en jungles Estúpido Te digo Lo peor de caso Es que siempre Me caga Porque todos Top Me Top Me Uno que quiere Lucirse En top O en mil Lo que sea A mi se me hace Que van a hacer Remake Porque no he visto A los No he visto A varios Entonces Seguramente Esto no existe Lógicamente Me va a ganar Wey Soy un puto Dios A ver si Me voy a poner Esto Y es lo que Llamamos Saber Hacer La cosa Creo que Debería haberme Puesto Incluso No se Algo de Como se dice Algo de De jungla Pero bueno Ya de todos modos De jungla No puedo ponerme Nada Porque si no me equivoco Como no tengo El smite Me lo prohíben ¿No? Donde esta Donde esta Donde esta Por ejemplo Los items De jungla Estoy tan Muerto En jungla Ah Aquí esta Item de jungla ¿Ves? No me lo puedo Poner ¿Por qué? Porque no 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 tengo Nada Ni madres Pero eso le pasa A nuestro Super amigo Obviamente Esto no esta Esto tampoco Chingao Me cago Me estan robando Toda la jungla Obviamente Obviamente Me estan robando Toda la jungla Voy Atrasadisimo Verga Verdura Es obvio Es obvio No debí de haberme metido Chingao Lo peor de que asustí En la oscuridad En la perra Mierda En la maldita Mierda Porque si Si me hubieran dicho Vete jungla Me agarro tu puto jungla Es más Me pongo el smite Con Bane Pero no Pero no Ya es nivel 5 Yo soy nivel 2 2 Es que no puedo Hacer nada Es que no puedo Hacer nada De verdad No puedo Hacer nada Me comen Todo me comen En la jungla Soy nivel 2 Necesito ayuda Help me Luis Mira este pendejo Chingado Madre Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Sigo siendo nivel Es que ya no puedo Con nada No puedo Con nada Si alguien Me ayuda Digo Pero están Que coraje Que coraje Me cae Estoy en la pinche Basura Ay Bueno Me voy a farmear Esto Hasta que al fin Digo Vaya Nivel 3 Voy atrasadísimo Voy atrasadísimo Me doy Me doy asco Ya es nivel 6 Yo soy nivel 3 O sea Lógicamente yo voy a ser el eslabón más débil Por mucho Por mucho No sean gachos Ayúdenme Y te lo robas Hijo de tu Puta madre O sea Ay Dios Dios mío Porque esta gente es así conmigo Que no puedo farmear nada en la jungla Y este güey se roba mi Mi rojo Necesito agarrar Lo que sea Pero no puedo No puedo No puedo hacer nada Y luego ya no sé qué chingado será con esta cosa Y se me regresa Si me hubieras dejado poquito Digo Digo No me hubiera enojado Cuánto estoy de nivel Lógicamente no puedo gankear No puedo gankear Ese güey es nivel 9 El Draven Nivel 7 Yo soy nivel 4 Y se está comiendo a mi Malphite Lo bueno Lo bueno es que ya voy mejorando Estaba viendo que he subido Lógicamente es todo lo que puedo hacer Tiene la perra basura Y una disculpa Una disculpa Van a estar escuchando eso constantemente Porque es Me frustro demasiado Y aún así no vamos tan mal Mi equipo está luciéndose Y aún así no voy a dejar Déjame, me llevo este, porfa. Ay, sí, Efra. Me llevo este y la cagas. Lo bueno que nuestro AD Carry y nuestro... ¿Cómo se dice? Y nuestros soportes están bien rotos, los weyes. ¿El eco qué chingados es, se supone? ¿Soporte? ¿Ven a seguirme, eh, perros? ¿En serio por qué gasté mi curación ahorita? Ah, farming, 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 farming. Ya, ya, cada vez me les acerco más. Oh, son unos dioses, cabrones. Ay, apenas que le había tirado, chingado. Está bien. Pues mira, pues mira. El izin está ahorita insultando. No sabiendo que... Por mi culpa se murió a nivel... No me acuerdo. Cuando estaba tratando de gankear. No me acuerdo. Esa muerte me viene Como no tienes pinche idea La verga Puta ya soy nivel 7 Y esto para arriba Y esto mira para arriba Creo que se supone que cada vez que Que le rompa la tercera marca Si no me equivoco Le tengo que Le tengo que dar la vuelta Para tirarme más pinches putazos Se ve que va a estar bien Voy a ser después main-main Desde la beta Esta pinche main va a destrozar ojetes Se me olvida la vueltita Todavía me falta entrenar más Mi pinche mouse no está acostumbrado Mi mano mejor dicho No está acostumbrada a moverse así Pero bueno Ustedes disculparán Ustedes disculparán Me voy 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 Vámonos Mi equipo se le está rifando ¿Quién quisiera tener un equipo así? Yo a huevo Vamos a poner velocidad de ataque La muerte que tuve Y la muerte de Lee Sin Que influía en esa Es nada más por detectar Más o menos que iban a Más o menos que iban a hacer No porque sea ni tan bueno Ni tan nada No Ay pues apenas va a aparecer Ups Disculpen Nada más no he podido con los Con los pajarracos esos culeros No 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 y es como que bien chido con Vayne, ¿no? Hijo de tu perra madre, déjamelo Hijo de tu perra madre, déjame Ah, maldito seas Wow, me presumes tu, 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 tu maestría en Lee Sinway Fantástico, bien hecho, man Bien hecho, ven jungla sin smile, hijo de tu perra madre De todos modos el equipo está ganando Le voy a poner, me cae que le pongo al, dicen, GG Easy Jungla Se lo voy a poner, hijo de la chingada Para que, para que le arden el ojeta, hay muy perras Ah, me voy Ah, no son Y son bien culeros de que ni siquiera me dejan Este, un farming Una muerte, soy nivel 10 Bueno, ya estoy, ya no estoy tan mal como antes Me caí, pero, oye Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah no me contestaron mi puta ya pensé que se me iba a contestar el muy culero ya no soy esa mujer que ustedes conocían putos ah maldito sea no me contestó el culero ah eso se me entristece le voy a poner el menperra chingado que es esto este es el ángel guardián pues me pongo el ángel guardián bueno muchachos pues hicimos lo impensable ganar con una vaina de jungla sin smite bueno sea más sincero esto lo hizo el equipo dos de las cinco cosas que hice en toda la pinche partida hice bien tres y dos mal bueno pues ya que chavos espero que les haya gustado el video realmente entretenido habló su compañero soy muy bien lefra esto fue vainjungla está rota la wey está rota lo recomiendo al 100% lo llevan el no al al competitivo a por qué no a la ranker a los posicionamientos nos vemos ¡Gracias!